Alejandro Lández, director de la exitosa Cocalero, presentó en la quincena de realizadores de Canes, Porfirio, una coproducción entre Argentina y España que consiguió muy buenas críticas de la prensa especializada reunida aquí en esta edición del Festival Más Grande del Mundo. Bueno, para mí poder estrenar la película el primer fin de semana, la quincena de realizadores, fue como muy emocionante, me hizo formar parte de alguna manera de una larga como tradición de cine vanguardia. Ahí han estrenado sus películas Dumont, los hermanos Dardenne, Jarmusch, Scorsese, así que de alguna manera fue, no sé, sentirte parte de algo muy vivo y de un lenguaje que van hablando esos 64 años de alguna manera del festival. Bueno, yo estoy muy contento, creo que ante todo lo que sobresalió fue la originalidad de la película porque juega mucho con lo que es real y con lo que es ficción, y creo que esos espacios se borraron, se volvieron muy nublosos de una forma muy particular que llamó mucho la atención. Y el público me gustó porque vivió una gama de emociones, creo que vivió una claustrofobia, incomodidad a momentos, pero también momentos de risa y eso me puso contento. Así que hasta el momento ha sido, bueno, mejor no puedo haber sido. Bueno, pues la película se basa en un hecho real que sucedió en Colombia el 12 de septiembre del 2005 cuando un hombre paralítico, un hombre en silla de ruedas, secuestra un avión ruta a la capital, Bogotá, escondiendo dos granadas en el pañal y secuestra este avión con la ayuda de su hijo adolescente. Y está inspirado en este hecho. Y el hombre terminó cumpliendo una larga condena de arresto domiciliario y fue ahí donde, y fue con él quien decidimos utilizar para contar esta historia. Así que fue dentro de su condena de arresto domiciliario y él haciendo de él mismo que contamos lo que es Porfirio. Bueno, pues Porfirio recibió una bala en la espalda en un operativo policial y él consideraba injusto. En un país con tantas balas cruzadas y fuego cruzado como Colombia pues hay mucha gente que busca que el Estado lo indemnice de alguna manera. Y pues la película retrata más que nada el lado muy humano de lo que es una noticia que hizo mucha bulla, como en el caso de Evo Morales en Cocalero. Y aquí otra vez gozamos del apoyo del Inca, del Instituto de Cine Argentino. El montaje de la película se hizo en Argentina y tenemos técnicos argentinos a bordo para lo que es el diseño de sonido y lo que es también el montaje de la película. Bueno, somos dos películas latinoamericanas. Una película brasileña de Karim Manous, que hizo una gran película que es Madame Satin, y Porfirio, que es la otra película latinoamericana. Ya hay cosas muy interesantes. Ayer fui a ver una película italiana, El Corpo Celeste, que gustó mucho. Yo no estoy concurriendo por la Cámara de Oro, porque Cocalero, aunque es un documental, tuvo una distribución bastante masiva, así que la consideran un primer largo. Así que veremos qué pasa el sábado, pero por ahora lo que estoy haciendo es gozando este momento y viendo cine, que es lo que me gusta hacer. Gracias. 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 Gracias.